El gobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, y los médicos del Ministerio de Salud realizaron una visita a los pacientes que padecen con el síndrome de Guillain-Barr, internados en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Hasta el momento se cuenta con 92 casos a nivel regional, de los cuales 53 pacientes se encuentran en el Hospital Carrión, 32 en el Salud, 3 en el Hospital El Carmen, 2 en Pangoa, 1 en Pichanaki y 1 en La Oroya. Cuando se presenta un cuadro de manera prácticamente súbita, a cualquier establecimiento de salud que no lo tiene programado, se le va a dar esta sorpresa, ¿no? Nadie podía prevenir el año pasado de que se iba a dar un incremento. En recuperación, los pacientes muestran señales de mejoría, muchos de ellos fueron afectados por las infecciones respiratorias, aunque a ello el gobernador señaló que existen tres tipos de infecciones que desencadenan este síndrome. El médico de Guillain-Barré, en primer lugar es una enfermedad antigua, no es una enfermedad nueva, y por lo mismo que se conoce que se preceden de tres tipos de infecciones fundamentalmente. La respiratoria, que es la que lleva mayor porcentaje, la enfermedad digestiva, que se ha dado, por ejemplo, en estos casos en Huancayo con mayor prevalencia, y la enfermedad también infecciosa cutánea. También existen antecedentes que nos han reportado de pacientes posquirúrgicos, es decir, sometidos a algún tipo de cirugía ya sea menor o mayor. Si bien es cierto no es contagioso, señaló que el tema de prevenir algunas infecciones y de acudir a los centros de salud más cercanos al padecer algunos de los síntomas serán necesarios. Además, detalló que cada sistema inmunológico puede reaccionar de diferente forma. Porque esta enfermedad depende mucho de la respuesta inmunológica que tenga cada paciente, es decir, un paciente que esté predispuesto inmunológicamente a recepcionar este tipo de patología, por más charlas que se dé, puede desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso es que no es contagioso. Este es un tema, a ver cómo te digo, de la bioquímica de cada una de las personas. En mayo y junio son los meses de mayor incidencia de este síndrome, según señaló Cerro. De mayo y junio siempre ha sido la incidencia de Guilain-Barré en nuestra zona. O sea, esto es una enfermedad que se presenta todos los años, se va a volver a presentar el próximo año, y quizá los años sucesivos, no es que concluye aquí y acaba. Entonces, es cierto que hay un incremento por muchas razones. Por ejemplo, la gente que antes se iba a Lima a tratar esta patología, ahora se queda aquí porque existen las condiciones de infraestructura y también de recursos humanos y el equipamiento. Estadística que antes pasaba desapercibida. Ante los casos que siguen en aumento, se detalla que se están formando campañas de sensibilización en charlas a instituciones educativas y puestos de salud con la finalidad de prevenir y sensibilizar a la población ante el síndrome de Guilain-Barré. La empresa está trabajando y está solicitado para dar las charlas, por ejemplo, en los lugares donde hay mayor concentración, en el caso del colegio Santa Isabel, en el caso de la Universidad del Centro, donde se van a desplegar después, y los otros lugares también de escuelas y colegios que lo han solicitado. Sin embargo, esta prevención también lo hace la atención primaria, es decir, los puestos de salud donde se tiene, y lo harían mejor si es que el programa médico de familia no se hubiera cerrado y nosotros lo estamos reactivando. Justamente el médico de familia es el actor principal para prevenir en los lugares donde hay mucha concentración, mucha tuberización de personas con bajos recursos económicos y prevalencia de enfermedades sin efecto contagio. Finalizó indicando que el diagnóstico y tratamiento aparentemente incrementarían el número de pacientes. Existen también mejores métodos diagnósticos para poder identificar la patología que pudiera ser similar a otras y existe el tratamiento adecuado. Entonces, la gente recupera la confianza y eso aparentemente incrementa el número de pacientes. Entonces, nadie diga que hay un brote, obviamente atípico que se ha presentado en la región, pero también responde a gente que ahora confía en su sistema de salud y no emigra a Lima.